Un paso más para los presupuestos 2019. Mañana se aprobarán en Junta de Gobierno tras el visto bueno del interventor municipal que considera que los recursos están calculados dentro de las posibilidades reales del Ayuntamiento de Alicante. Buenas noches. Las conclusiones del informe de intervención señalan que el presupuesto sometido a fiscalización se presenta de manera adecuada, equilibrada en sus estados de ingresos y gastos y cumple con otros equilibrios internos. Lo que supone estar un poco más cerca de poder empezar a ejecutar las cuentas del próximo año. Ahora les ampliamos más esta información, pero antes, titulares. Con la intención de reivindicar el papel de la mujer en la ciencia, se celebran hoy diferentes actos en nuestra comarca. La Universidad de Alicante encabeza esta lucha por los derechos de la mujer. Un nuevo colector pluvial que permitirá aliviar la carga de agua de las calles y autovías de la comarca. Con el Ayuntamiento de San Joan a la cabeza, se pretende solucionar este proyecto que desembocará en una nueva canalización y un parque pluvial con tres lagunas en el que desembocarán las aguas para evitar los daños de las corrientes torrenciales. Y con la vista puesta también en el medio ambiente, el Parque de la Marjal, otro parque pluvial inundable con el que cuenta la comarca, celebraba ayer el Día de los Humedales, centrándose en uno de sus habitantes, las aves. Una jornada de concienciación y trabajo conjunto para conservar este espacio de biodiversidad. En cuanto a los deportes, Aitor Baró, nueva oportunidad desperdiciada del Hércules para meterse en promoción de ascenso. Buenas noches, Isabel. El Hércules acumula tropiezos en un momento inesperado, porque tras la derrota de la semana pasada frente al Ebro, que no se esperaba, llegaba a Teruel a enfrentarse al colista en ese momento con la oportunidad de meterse entre los cuatro primeros a adelantar a Cornella y a Lleida. Sin embargo, el conjunto de Planaguma no pudo pasar del 0-0 y se mantiene en esa quinta plaza. Lo peor son las sensaciones. El equipo, más que fútbol, no tuvo la capacidad para meter al colista en su propio campo y generar ocasiones. Así pues, el partido del próximo sábado frente al Cornella se torna en una final. Solo estamos en febrero, pero estas son las cosas del fútbol y del Hércules. Después, en el tiempo de deportes, ampliamos toda la información. El equipo de gobierno aprueba mañana en Junta de Gobierno Ordinaria el anteproyecto de presupuestos municipales de 2019 tras el informe positivo del interventor. El informe emitido por intervención del Ayuntamiento de Alicante señala que, vista la justificación contenida en el informe económico-financiero, así como la real evolución del estado de ingresos que ha sido comprobada por la intervención, los recursos están calculados dentro de las posibilidades reales de este Ayuntamiento. Respecto a los presupuestos de los organismos autónomos que conforman el Ayuntamiento de Alicante, el informe de intervención afirma que todas las entidades que integran este gran presupuesto general de Alicante cumplen el objetivo de estabilidad presupuestaria. El equipo de gobierno asegura que el PSOE falta a la verdad diciendo que el Parque de Bomberos de Ildefonso Prats está en una zona inundable y aporta a los protocolos municipales y el Patricova que así lo avalan. El concejal de Seguridad, José Ramón González, ha señalado hoy que según los informes y planos que le han remitido los técnicos del Parque de Bomberos, no es una zona inundable y en 10 años que lleva en funcionamiento nunca se ha inundado. Y además ha recordado que en el entorno de la zona se realizó las obras del Parque Urbano Inundable La Marjal, que con 3,6 millones de euros es capaz de retener 45.000 metros cúbicos frente a una lluvia de alta intensidad. La Universidad de Alicante se ha sumado hoy a la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia celebrando una jornada donde se ha presentado la iniciativa Quiero Ser Ingeniera que se llevará a cabo en seis universidades españolas. Despertar el interés en las mujeres por la ciencia a edades tempranas es una premisa que hoy se ha puesto sobre la mesa en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La Universidad de Alicante ha realizado hoy la jornada La Ciencia en Femenino que ha contado con la presencia de la directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades Silvia Boabén que ha presentado la iniciativa Quiero Ser Ingeniera que se llevará a cabo en seis universidades de España incluida la de Alicante que pretende sensibilizar no solo a las alumnas sino también al profesorado y familia sobre la importancia de la mujer en el ámbito científico y tecnológico. Lo que trata es de incrementar el número de vocaciones científicas y tecnológicas en las niñas en las niñas en el ámbito escolar en los primeros cursos de secundaria. Entonces vamos a hacer actuaciones de sensibilización con las niñas y también muy importante con el profesorado y con las familias porque al final lo que influye en las decisiones que toman las jóvenes y los jóvenes está muy determinado por el ámbito familiar también y por las expectativas que los profesores y las profesoras ponen en su desarrollo escolar. A pesar de que el 54% de los estudiantes en la universidad son mujeres la presencia de estas en las ingenierías roza tan solo el 20% una cifra que sin duda afectará a la empleabilidad y ensanchará la brecha salarial. Estas carreras son un nicho importantísimo de empleo de calidad si no conseguimos que mujeres y hombres participen en los mismos sectores y estén en los mismos ámbitos pues las desigualdades en el ámbito laboral se van a perpetuar porque las mujeres van a seguir concentradas en los ámbitos que tienen peor retribución económica y no van a estar en los sectores punteros que son los que acabo de citar los relacionados con las ingenierías, con los ámbitos tecnológicos. No solo es preocupante esta situación en el mercado laboral tampoco las mujeres en la ciencia ocupan altos cargos en las instituciones educativas. A nivel de las escalas superiores, catedráticas, profesoras de investigación o con cargos en labores de gestión científica están afectadas o no son las cifras que nos gustaría que fuesen porque bajan en el mundo de la ciencia la mujer en el CSIC que estamos participando del orden de un 50%, somos mujeres y luego cuando pasas a las escalas superiores baja a un 25%. Pero no hay que perder la esperanza, siempre nuevas generaciones que van abriendo camino. Estamos en segundo de ingeniería química que a mí me gustaba mucho la química pero no me quedaría a dedicar a... me quería dedicar más a la empresa. De investigar. O sea, medicamentos y todo eso. Si te gusta. O sea, si te gusta adelante, o sea, da igual. O sea, adelante con tu objetivo y ya está. La Universidad de Alicante lleva 12 años con políticas de igualdad y gracias a la financiación del Instituto de la Mujer en su tercer plan de igualdad se incorpora el proyecto Quiero Ser Ingeniera que se realizará por toda la provincia de Alicante en todas sus sedes. Aprovechando la visita de la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC, Rosa María Menéndez, se le ha preguntado sobre la inversión de I más D en los presupuestos generales del Estado. Menéndez ha sido benévola ante la subida del 8%, que en un principio está prevista, aunque un 12% sería lo ideal, ha recalcado. La presidenta del CSIC apuesta por unas nuevas generaciones y cuenta con que los científicos sigan con sus investigaciones gracias a las financiaciones europeas de las empresas. Hombre, está prevista una subida en torno al 8%. Yo creo que es un paso. Tenemos mayores necesidades. Yo creo que, siendo ambiciosos, pues si fuese un 10 o un 12%, pues sería mejor, pero algo es algo y supone ya, desde luego, un apoyo importante. De una vez que has completado esa formación, dos años, digamos, en el extranjero, puedas volver a tu país y que este país nuestro no desperdiciemos el valor de toda esta gente. La unidad canina de la policía local de Alicante detiene en la estación de autobuses a un americano de 36 años que transportaba 1,4 kilos de hachís y marihuana ocultos en la maleta con destino a Barcelona. La policía local de Alicante detuvo en la estación a este hombre por un presunto delito contra la salud pública y tenencia de estupefacientes al que se le intervinieron en concreto uno con dos kilos de hachís distribuidos en 24 tabletas prensadas y una bolsa de 248 gramos de marihuana listas para su distribución y que eran transportadas ocultas en la maleta en el autobús que venía de Málaga con destino a Barcelona. Los hechos ocurrieron sobre las cuatro y media de la tarde cuando los agentes junto a sus canes se encontraban peinando los andenes de la estación de autobuses con uno de los dispositivos que realizan en horarios aleatorios para intervenir el tráfico, consumo y la tenencia de sustancias estupefacientes. Una inversión de 6 millones de euros para que San Joan no se inunde un proyecto ambicioso que pretende dar respuesta a la problemática de las lluvias torrenciales en la localidad y que además proyecta un nuevo pulmón verde para la comarca. Más de 2.000 metros de trazado y 6 millones de euros para el proyecto de una nueva canalización pluvial para la zona de San Joan, Muchamel y la autovía A7 que pretende solucionar las inundaciones que se producen tras las lluvias torrenciales. El proyecto que era un gran colector que atravesaba San Juan se ha convertido en un interceptor en un canal que es capaz de transportar 18.000 litros por segundo de agua desde la cuenca digamos que afecta a mucha miel el túnel como se quiera llamar de la autovía y que intercepta toda el agua que baja por esa cuenca y la va a trasladar hasta la rambla. El proyecto se inicia en las inmediaciones de la antigua acequia del Gualeró en el túnel de la autovía donde las últimas lluvias torrenciales crearon una lámina de agua peligrosa para el tránsito. Estos colectores pretenden conducir el agua a un parque fluvial de 65.000 metros cuadrados con tres lagunas y evitar la acumulación tanto en esta zona como en las calles del municipio. Como característica especial es que al final del tramo cuando se llega a esta zona acondicionada de casi 7 hectáreas lo que se hace en la sección hidráulica se pone una pared de 50 centímetros y toda el agua que no supere esa altura se irá derivando a través de unos canales a los lagos que se han diseñado. De esta manera se consigue por una parte que se filtre de manera más sencilla toda la suciedad que pueda encontrarse hasta ese momento en el agua y que no llegue a la playa de la albufereta y por otra que requiera la mínima intervención creando un espacio de convivencia entre agua y ciudadanos en el que se recoja la mayor cantidad de las lluvias torrenciales. Esto no va a terminar con el 100% de la avenida de agua obviamente no puede terminar con el 100% porque sigue habiendo superficie por debajo del cauce algo va a seguir discurriendo pero ya será el 70% o el 80% menos de lo que discurre ahora. La desembocadura de estas tres lagunas también dará la oportunidad para crear un parque con zonas de estancia de visitantes donde se plantarán 1.600 árboles y se proyecta como un pulmón verde que pueda llegar a ocupar 200.000 metros cuadrados convirtiéndose en un espacio regenerador de la comarca. Diferentes bandas de la provincia llenaron el auditorio provincial este pasado fin de semana. La banda Sinfónica Municipal La Armonía Societad Musical La Agrupación Musical Sociedad Cultura Deportiva Carolinas La banda Llobe de las Societades Musicals La Sociedad Musical La Amistad de Villafranqueza y la Unión Musical Ciudad Asís. Casi 400 músicos que acercaron la cultura de la tierra a los presentes. Nuestro ADN musical está en todos nosotros y de ello lo que queda muy claro es toda la afición musical que hay en nuestra ciudad y en toda la provincia y hoy podemos disfrutar de cinco asociaciones y sociedades musicales además de nuestra banda. Yo creo que eso demuestra la calidad que tienen los músicos de nuestra ciudad. Desde Pasodobles hasta Música Moderna se pudo disfrutar en el Hada. Tenemos preparado cuatro piezas que son Pasodobles Don Pajarita Like a Child A Medieval Suite y Queen. Tocamos cuatro piezas y cada vez sale un director de las cuatro bandas jóvenes de Alicante que las juntamos y tocamos todos juntos. Para los músicos es una ocasión especial y de hermandad. Ellos, acostumbrados a tocar allí donde se les reclame, saben que sin su presencia no hay fiesta. Somos todoterreno, tanto conciertos, pasodobles, tocar por la calle en los pueblos, de todo un poquito. Sin música no hay fiesta, no pueden desfilar las comparsas, no podemos bailar, la música es el lenguaje que todos entendemos. Así sonaba la vigésimo tercera edición del Festival de Bandes de Alacant que puso en valor el gran esfuerzo de estos músicos que año tras año dedican su tiempo a que la tradición musical sea patrimonio del que presumamos todos los alicantinos. Actos sin precedentes en la ciudad de Alicante y es que cuatro de las cinco hermandades de la Semana Santa de nuestra ciudad vinculadas a colegios han firmado un acuerdo de hermanamiento. Este tratado les permitirá caminar de la mano para trabajar por la Semana Santa. Maristas, franciscanos, jesuitas y agustinos, todos ellos tienen muchas cosas en común. Colegios católicos que además participan activamente desde hace décadas en la Semana Santa Alicantina. Ahora lo hacen unidos. Sí, pues hoy estamos aquí las cuatro hermandades que consideramos nacidas de colegios nacidas de los colegios en un acto bueno, vamos a llamarle de hermanamiento que realmente es un acto protocolario de más unión entre las cuatro hermandades colegiales. Una misa y la posterior firma que atestigua que las cuatro cofradías empiezan una andadura de la mano. Un acto religioso y luego firmaremos un libro de un acto y luego pues poco más aquí poco más nos iremos luego a compartir mesa y mantel pues los que quieran de todas las hermandades. Un acto sin precedentes a nivel nacional que ahora sirve de ejemplo para las demás cofradías en la ciudad de Alicante. Es importante que se celebren muchos actos de este tipo entre las distintas hermandades que forman la Semana Santa porque esto da una idea clara del hermanamiento y de la complicidad que tiene que haber entre las hermandades que la componen. Desde la Junta Mayor el deseo que algún día las 21 hermandades firmen un acuerdo de estas características. El que las hermandades en lugar de vivir vidas dispares vidas ajenas unas de otras el que se reúnan se hermanen y vivan en la comunión cristana siempre es importante y al final esos hermanamientos tienen que terminar y tienen que devenir en el hermanamiento total de las 29 hermandades que compone la Semana Santa de Alicante. Una noticia positiva para la Semana Santa de Alicante que ya tacha los días en el calendario para vivir su semana grande. Rostros de la política y de la sociedad alicantina han apoyado la Fundación Alinur que se ha presentado de manera oficial una entidad que lleva décadas ayudando a niños con capacidades diferentes y que ahora y que ahora inicia una nueva andadura. 28 años de incansable trabajo Alinur nació para ayudar y ahora rompe barreras esta vez presentándose de manera oficial como Fundación con el fin de seguir amparando a personas con capacidades diferentes. Tienen mucha visibilidad y la gente puede ver cómo se puede ayudar a estos chicos y todo lo que estamos haciendo también con ellos y podemos llegar a muchas más familias que necesiten de alguna forma tener un sitio o un espacio para sus hijos. Un espacio en el que aprenden a sacar el máximo rendimiento a sus capacidades y que afinan la inteligencia emocional de estos niños siempre con una sonrisa en la cara. Pues de ver las instalaciones de ver cómo sus directores cuidan a estos chicos y chicas que vienen no solamente de aquí de la provincia de Alicante sino desde Ibiza desde Albacete traspasan las fronteras provinciales y nos quedamos pues encantadísimos y sorprendidos de ver pues toda la formación que reciben pero lo que más nos conmovió es lo felices que son estos chicos y chicas en Alinur Desde el ayuntamiento valoran a fundaciones como Alinur que luchan incansablemente por familias y niños con capacidades diferentes Bueno es importantísimo es decir primero hay que visibilizar el problema del cual una asociación como es en este caso Alinur se encarga en segundo lugar hay que visibilizar a la propia asociación Alinur en tercer lugar hay que visibilizar que las instituciones públicas dentro de lo que son nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades estamos apoyando su labor su trabajo ya no estoy hablando solo de subvencionar proyectos que es muy muy importante es que reciban ese reconocimiento el decirles enhorabuena porque estáis haciendo un gran trabajo Muchos rostros de la política acompañaron a la nueva fundación para brindarle el apoyo que se merece Muchos años y mucha buena gente al servicio de una buena causa como es la ayuda el apoyo a aquellas personas que con una capacidad intelectual más limitada más disminuida necesitan un apoyo social explícito que les permita una mejor integración en su familia por eso como concejal del ayuntamiento y también en este caso como diputado provincial quiero eso testimoniar nuestro reconocimiento y nuestra gratitud desde ambas instituciones desde ayuntamiento y desde diputación a una buena causa más hoy que nace ahora como fundación Hombre tenemos colectivos que la gente no los conoce y muchas asociaciones en Alicante que la gente no conoce y que están ahí y que luchan por una parte de la sociedad que está invisibilizada y o sí que se las conoce pero no no tenemos una imagen real de la función que hacen El acto estuvo apadrinado por el actor y director Antonio Resines que trabaja de la mano de Alinur para intentar llegar a mucha más gente El pasado fin de semana se realizó una jornada de puertas abiertas en el parque La Marjal de San Joan donde las familias pudieron aprender hábitos y curiosidades de las aves que pueblan nuestra ciudad una actividad enmarcada dentro del día de los humedales Observar y sobre todo aprender cuáles son los hábitos de las diferentes especies de aves que sobrevuelan Alicante una actividad que se realizó en el parque inundable La Marjal para conmemorar el día mundial de los humedales que tuvo lugar el pasado 2 de febrero y que estaba dirigido a todos los públicos nos han dado esta hoja y hemos ido por todo el parque buscando a ver qué pajaritos veíamos y los marcábamos con boli hemos visto patitos La paloma torca La gallineta común ¿Qué has estudiado? ¿Cómo mudan los? Pájaros No sabemos cómo puede pájaro elegir un país y saber volver que ya terminó invierno Entonces estudiamos con los niños que incluso ahora damos respuesta que pájaros tienen un reloj biológico y es muy importante para los niños saber también Lo importante es eso que sobre todo los niños que sean conscientes de respeto a la naturaleza de que conozcan los pájaros que tenemos y que los puedan disfrutar Los animales tienen que ser libres y tienen que vivir y no tenemos que contaminar porque si no podemos matar a uno de esos pájaros Esta actividad se llevó a cabo gracias a la nueva estación de anillamiento que tiene lugar en el Parque Lamarjal desde el pasado mes de octubre donde se estudian la migración de las aves y se les marca para su seguimiento Hemos organizado una jornada de puertas abiertas de anillamiento en la que hemos invitado a todo el mundo que quisiera participar a participar en una jornada de ver cómo se anillan las aves y qué es lo que estamos haciendo aquí con esta metodología científica de estudiar las poblaciones locales de pájaros Son anillas únicas que la información que contiene este número no está repetida en ninguna zona del mundo Hemos marcado los ejemplares y hemos tomado una serie de medidas biométricas para estudiarlos Hemos identificado las especies por supuesto hemos compartido toda esta información con la gente y luego por supuesto hemos liberado a todos los ejemplares que hemos capturado porque esa es la idea estudiarlos El parque inundable La Marjal se ha convertido en la casa de cientos de aves que encuentran en este espacio un ecosistema único donde las familias pueden pasear y admirar la fauna de la ciudad Ver de cerca pues algunas de las aves que han decidido hacer de esta su casa aunque sea por un periodo de tiempo breve en su transición de un continente a veces hasta otro El ecosistema que se ha creado aquí en el parque es fabuloso y permite que a día de hoy sean decenas de aves las que se puedan localizar por el momento hasta 86 aves y todo pinta que a futuro el número se irá incrementando Además de aprender observar y estudiar las aves también se realizó la liberación de un cernícalo que tras su paso por el centro de recuperación de la fauna de Santa Faz volvía de nuevo a las alturas Diez años trabajando por conservar la cultura y las tradiciones más castizas de la ciudad Esto es lo que se conmemoraba en la celebración a la que existieron más de 500 personas que viven y participan de las fiestas de los barrios y partidas de Alicante Un sueño diez años atrás que hoy es más que una realidad La Federación de Asociaciones Festivas en Barrios y Partidas Rurales la FABBA celebraba este fin de semana una década de vida Pues la verdad es que ha sido un recorrido muy emocionante con muchísimo trabajo y esfuerzo La verdad es que celebrar el décimo aniversario te lleva a recordar aquellos inicios por abril de 2019 cuando un grupo de comisiones deciden unirse para poder reivindicar ante el ayuntamiento que se potenciasen las fiestas Unas fiestas de los barrios y partidas que son una parte esencial de la identidad de Alicante que ha servido para recuperar la cultura y las tradiciones que forman parte del alicantinismo Y las fiestas de barrios son importantes porque son las señas de identidad de cada uno de los rincones de nuestra ciudad y todo eso junto pues forma nuestras señas de identidad como somos los alicantinos En las fiestas cada barrio cada alicantino muestra pues lo mejor de sí mismo y aquí en la federación se aglutinan todas esas fiestas que al margen de las fiestas oficiales de los morros y cristianos de la semana santa pues configuran esos 365 días de atractivo de Alicante turístico festero y de identidad alicantina Y queriendo poner en valor el trabajo por conservar nuestra cultura se celebraba esta gala en la que se recordaba el nacimiento de la asociación y su crecimiento a lo largo de los años y lo hacía con un comienzo de la mano de unos viejos conocidos Nosotros tuvimos el 90 aniversario de las hogueras y Ojalá la Faba también lleva cumplir 90 Que va a llegar Que va a llegar Y felicitarles desde aquí porque además hacen una gran misión todas esas comisiones por sus fiestas por su cultura por su tradición La gala continuaba con el desfile de las reinas de las fiestas participantes pero también se pretendía hacer más visible la labor de este grupo de enamorados de Alicante y se entregaron diferentes premios Se van a dar los premios tenemos cuatro premios premio al mejor feste al mejor llibre a la mejor presentación y a la comisión ejemplar cuando se van a otorgar hoy esos premios y después vamos a hacer unos sorteos de unos regalos para las comisiones Fue el alcalde el que entregó estos galardones a la comisión de fiestas San José de Villafranqueza en la categoría de comisión ejemplar a la comisión de San Agustín por la presentación y a la de las fiestas de Rabasa por su llibret reconociendo así el trabajo de las comisiones que como valoraba el concejal de fiestas tanto bien hacen a la ciudad Una federación muy importante para la ciudad porque representa a las diferentes fiestas que se organizan en los barrios Desde el Ayuntamiento lo he dicho en otras ocasiones queremos potenciar estas fiestas que representan prácticamente a la totalidad de nuestros barrios de nuestra ciudad pues esperemos que disfruten y que nos anuncien ya cosas importantes para lo que va a venir a lo largo de todo este año que son como digo las fiestas en los diferentes barrios de la ciudad Novedades en las 19 fiestas englobadas en la FAFBA que comienzan el camino para sus días grandes de este 2019 En cuanto a los deportes Héctor Baroya nos contabas que el Hércules no había sido capaz de batir al colista y que perdía una nueva oportunidad para promocionar a la segunda división Lo tenía fantástico para meterse entre los cuatro primeros el empate entre la Elleida y el Cornellá le permitía con una victoria hacerse con la tercera plaza y volver a recortar puntos con el primer clasificado sin embargo no aprovechó la ocasión desde el minuto uno el Teruel el colista hay que repetirlo del grupo tercero de la segunda B ahora no lo es le puso en aprietos tuvo el balón y el Hércules se limitó a esperar y que en alguna contra un balón parado conseguir ese tanto que le pusiera en ventaja sin embargo no lo consiguió tuvo una ocasión a balón parado de Chechu y poco más también una de Yona pero con poco peligro todas las ocasiones las más claras al menos fueron para el conjunto local en el segundo tiempo parece que el Hércules se salió un poco mejor pero sin embargo siguió sin encontrar el camino a la portería solo cuando el partido ya estaba a punto de terminar el conjunto de Planaguma se metió hacia la portería del conjunto rival y trató de llevarse los tres puntos sabedor de que si no lo conseguía el partido frente al Cornellá iba a tener una importancia todavía mayor es un ya prácticamente una final hoy Samuel Lallorca reconocía después del entrenamiento que en la primera parte no habían estado nada bien aunque dice que en la segunda mejoraron en la primera parte no estuvimos bien no nos encontramos cómodos ellos la verdad que sí que sí que se notó que estaban jugando en casa y nosotros pues nos costó un poco entrar en el partido a partir de ahí la segunda parte yo creo que el Hércules hizo más más malito para ganar no fue un partido de muchas ocasiones como otros pero hicimos muchos más méritos que el rival para ganar este tipo de partidos que tiene su dificultad equipo que está abajo pero que también lleva un mes sin perder y al final bueno acabamos en campo contrario con alguna ocasión que otra para como otros partidos como hemos hecho parecidos a este que te has llegado ahí a medio 0-1 y te has venido ganando bueno hay que quedarse con lo positivo que es un punto y que aún quedan 14 jornadas que a partir de ahora realmente es lo importante como ves Isabel algo de autocrítica aunque obviamente nadie puede estar contento con el partido que hizo el Hércules ayer al menos de puertas hacia adentro hay todas las 9 y media por la cantía analizaréis todo lo que yo decía el partido en esta tertulia quien está en tu equipo hoy hoy tenemos un auténtico equipazo con Javi Rubio Dani Rodríguez y Oscar Manteca creo que no viene ninguno nada contento después de lo que vieron ayer en el partido frente al Teruel además esperamos que Manteca nos traiga noticias frescas sobre el partido que el Hércules libera con Europa Isabel que ese es casi más importante pues nos quedamos a verte y a todo lo que traigas buenas noches hasta aquí el Info Alacantí de hoy nos despedimos desesperamos mañana a las 8 y media con toda la actualidad de la comarca de Alacantí muy buenas noches ¡Gracias!